Cuando la policía lo tenía completamente cercado, cuando ya no tenía opciones, con el torso desnudo, huyendo de un grupo comando, intentó cruzar este acceso rápido y a no más de 150 metros de la rotonda de Garupá sobre Ruta Nacional 12, insistimos, dicen algunos, se eligió que le hace bajo aquel camión. Están con Manuel Sotelo, el hombre más buscado en la provincia de Misiones, en su raíz delictivo, el sábado a la mañana secuestró y violó a una pequeña de tan solo 6 años, y se encuentra peleando por vivir en el hospital hidráulico de Posadas. Desde ese momento, este era el hombre más buscado por la policía. El hombre más buscado por la policía, terminó acá, aplastado por un camión, Ruta Nacional 12, acceso a Garupá, final de la fuga.